Saludos amigos de En Tiempo Noticias, mi nombre es Raúl Hernández Luna y este es el corte informativo acerca de las noticias más relevantes que acontecen a nivel nacional e internacional. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, toma medidas drásticas, todo esto por ejemplo como el despido de 4 mil maestros en paro y la legalización de un matrimonio igualitario en todo el país, lo cual lo ha colocado en un punto de opinión social dividido. El aumento de asesinatos en Acapulco han hecho de este uno de los sitios más violentos en todo México, además de que el gobierno estadounidense prohibiera a sus empleados visitar esta ciudad, además de espantar el poco turismo internacional que Acapulco tenía hasta el momento. El gobierno de Estados Unidos mata al líder de los talibanes, Mullah Akhtar, todo esto cuando se encontraba de viaje en su vehículo, el cual fue alcanzado por un ataque de un dron estadounidense. Entérate de esto y mucha más información que acontece a nivel nacional e internacional